Música Amigos, tenemos el gusto de iniciar este ciclo de lo que hemos llamado intercambio de propuestas porque parece que la palabra debate en algunos casos no es la más apropiada y tenemos el gusto de recibir en esta primera edición de este nuevo formato aquí en Protagonistas al ex intendente de Río Negro, Omar Lafluf, candidato a la Diputación por el Departamento de la lista 2014-58 También tenemos el gusto de recibir en este intercambio de ideas a Duilio Pinazo, candidato a la Diputación por Río Negro de la lista 10 del Partido Colorado y a Rogelio Constante Mendiondo, candidato por la lista 21-21-99738 del Frente Amplio Gracias en principio por aceptar esta invitación, gracias a todos por acompañarnos y buenas noches Buenas noches, un gusto En principio quisiéramos explicarles, a ustedes no, porque ya lo hemos hablado pero explicarles a nuestros televidentes que la modalidad que implementaremos en principio tiene en este bloque la idea de que ustedes puedan conocer de primera mano nada más y nada menos que de sus protagonistas cuál es la propuesta de cada uno de ellos rumbo a la elección del próximo 26 de octubre y cuáles son los temas que creen fundamentales poder tratar en caso de acceder a la banca de diputados en representación del Departamento de Río Negro Si quieren lo iniciamos en el orden en el que están ubicados Comenzamos con el doctor Omar Lafluf y para este tiempo de presentación dispone cada uno de los candidatos de 5 minutos Doctor Lafluf, adelante Bueno, primero que nada muchas gracias por el programa que han armado me parece importante que nos presentemos frente a la ciudadanía dando nuestras propuestas y por supuesto yo lo primero que tengo que decir que estoy encarando una candidatura que es absolutamente diferente a lo que he estado haciendo en estos 9 años pero si Dios quiere, aspiro a llegar al Parlamento Nacional para hacer una continuidad de lo que he aprendido a trabajar y hacer en estos 9 años Primero que nada, mi definición es trabajar por el país, por el departamento y por la gente por eso a pesar de estar en la lista del Senado quiero ser diputado por Río Negro Sé que todos los temas que se van a tratar a nivel nacional en el Parlamento algo y alguna pata tienen para enclavar en el departamento y por lo tanto todo estará vinculado a eso A nivel general y macro creo que hay que lograr un estado eficiente un estado eficaz un estado que no confronte lo público con lo privado yo soy un gran defensor del trabajo público soy de los que piensa que no todo lo público es malo ni todo lo privado es bueno creo que hay en el estado cosas públicas que son excelentes y hay cosas que son a mejorar y quiero hacer una aclaración además que voy con el espíritu de defender y respetar los derechos y conquistas que se han logrado a nivel del país en el plano sindical, en el plano de los trabajadores soy de los que piensa que más que los porcentajes en el presupuesto y se lo dije al expresidente Vázquez en el Consejo de Ministros de San Javier más que decir se le va a dar el 4% al 5 o al 6 hay que ver cómo se gasta eso más que el porcentaje que se adjudica es ver cómo se gasta se gasta mal hay lugares donde se gasta mal y lo primero que voy aspirando es a generar cada vez más trabajo en el departamento a radicar más empresas hemos logrado instalar más de 74 empresas en el departamento quiero proponer que las empresas que se radican en el interior tengan un beneficio fiscal mayor que las que se radican en el ejido de Montevideo y en la olla que es Montevideo, San José, Florida y todo lo cercano a la capital y no solamente para las empresas que vienen de afuera sino para las empresas locales voy con la firme determinación de seguir potenciando lo que hicimos en estos 9 años por ejemplo con Bopicuá creo que esta región tiene una producción del 63% de los granos y merece ya a esta altura tener una agroindustria sojera que produzca aceite y que produzca subproductos para la alimentación del ganado quiero defender a muerte lo que defendí 9 años y trabajé en el comité de la hidrovía del río Uruguay que es el puerto hay que transformar a Fray Ventos en una ciudad puerto porque además tenemos en 80 kilómetros a la redonda de radio del puerto de Fray Ventos 600.000 toneladas de copio de granos que hace viable y factible la carga de cualquier buque acá van a poder salir buques de 30.000 toneladas cosa que no va a poder salir de Paisandú creo que estamos muy cerca de comenzar el dragado de Uruguay muchos no creían que esto se iba a lograr a nivel de educación quiero seguir trabajando en lo que logramos resta un minuto mejorando lo que es bueno, lo que logramos concretar la UTEC, la casa de la universidad el polo tecnológico el polo de la útula hay una propuesta del partido nacional de crear la ciudad universitaria en el tema vivienda lo mismo seguir con la vivienda social que yo no puedo creer que cueste 92.000 dólares una vivienda social y por lo tanto hay programas diferentes como los que estamos haciendo en el departamento 30 segundos pelear por lo que significan los servicios de infraestructura el transporte multimodal en este tema todo aterrizado en el departamento cuando se habla del transporte multimodal y la infraestructura inmediatamente voy a pensar en que se debe pavimentar la ruta 20 que es el principal eje y en definitiva trabajar por un país federal como planteamos siempre donde las autonomías municipales y los gobiernos departamentales tengan cada vez más poder de decisión más recursos para ayudar al Estado en la ejecución de sus políticas públicas muchas gracias doctor se me terminó se pasó 10 segundos pero bueno no sé si los compañeros de debate no están en desacuerdo perfecto mantenemos ese tiempo como de 5 minutos doctor Pinazo es su turno bien nosotros tenemos una visión que centra la diputación fundamentalmente en el departamento o sea nosotros sentimos que el departamento ha tenido en ese sentido algún déficit y creemos que el diputado tiene que ser un diputado que centre fundamentalmente su accionar pensando en el departamento en ese sentido nosotros visualizamos tres o cuatro ejes fundamentales para la acción de cualquier diputado la de legislar que es una tarea natural de cualquier diputado porque para lo cual creo que la formación que nosotros tenemos nos agrega un plus el contralor que también es una tarea propia de la legislación habrá que ver quien accede al poder ejecutivo pero creo que la tarea de contralor es una tarea muy importante sobre todo en un país en el que parecería que el tema de la corrupción parecería que empieza a ganar espacios importantes por lo menos se empieza a conocer pero quizá la tarea más importante que yo creo que en la que tenemos que trabajar desde la diputación para mí estaría en el tema del presupuesto ahí yo creo que sí tenemos que centrar fuertemente nuestra tarea para catalizar en Río Negro la obra pública que no hemos tenido el trabajo en el puerto porque para nosotros es decir hoy día parecería que va a salir y espero que salga yo soy de los escépticos Tufi Tufi siempre dice que yo no creo y él al contrario es una profesión de fe yo desde el primer momento he dicho que quiero equivocarme quiero estar equivocado pero de verdad que lo de julio no fue en agosto tampoco en septiembre tampoco vamos rumbo a octubre y si no tenemos la suerte de que pase en octubre el dragado seguramente nos va a ocurrir el presidente Díaz ha dicho que el presidente de la ANP ha dicho que después en noviembre tienen compromiso dirá Dragar Martín Gacía o sea que si no es ahora en la Constitución Electoral tendremos que pensar en el dragado para más adelante pero a mí me preocupa ya hoy cómo se va a hacer el mantenimiento del dragado porque qué pasa el mantenimiento del dragado no lo va a hacer la ANP y la CARU no tiene dragas por lo tanto creo que ya tenemos que estar pensando para más adelante a quién le vamos a encargar el mantenimiento del dragado con qué recursos se van a comprar dragas quién lo va a hacer esas tareas tenemos que estar pensando y tenemos que también pensar en ese puerto que nosotros queremos que no es de 25 pies nosotros queremos un puerto más profundo que pueda competir con Palmira que tenga la profundidad de Martín García y eso requiere estudios de impacto ambiental que llevan tiempo requiere esos trabajos que yo creo que si no hay voluntad política hoy para realizar eso bueno tendremos que generar los recursos para que por lo menos se hagan los estudios de impacto ambiental y cuando haya voluntad de hacerlo en ese momento entonces sí tengamos la oportunidad no tengamos que esperar para hacer el dragado en ese momento creo que el enfoque tiene que venir por ahí concentrar los recursos la obra pública nosotros necesitamos un departamento en el que haya obra pública ¿por qué? porque la obra pública genera trabajo y es lo que fundamentalmente sobre todo acá en el rincón del departamento donde más lo estamos padeciendo ahí tenemos que hacer un gran esfuerzo ¿qué obra pública es bueno? que aumente la seguridad en nuestras rutas está complicado la circulación la cantidad de camiones que tenemos en las rutas tenemos que pensar en escuelas escuelas de tiempo completo y tenemos que pensar en liceos de tiempo completo yo sueño con tener además una modalidad de liceo al estilo de jubilar del impulso ese tipo de educación y sobre todo porque hay que poner un énfasis especial en la secundaria porque está bueno lo que dice tu fíjate tenemos la UTEC y creo que no hace mucho bien pero tenemos un problema en secundaria que estamos perdiendo muchísimos muchachos que abandonan la secundaria y que no van a llegar a la universidad entonces tenemos que poner una barrera de contención y tratar de que ahí en secundaria hace un trabajo grande 30 segundos seguridad como una prioridad que creo que la ciudadanía demanda hay una batería de medidas que desde vamos a Uruguay estamos proponiendo que se han ido proponiendo a lo largo de esta legislación y que no fueron tratadas y que aspiramos que el cambio de la conjuntura de los pesos políticos que tiene cada partido en el parlamento permita que podamos tratarlos de una manera y sobre todo educación que creo que es la gran herramienta para solucionar el trabajo el trabajo y la seguridad muchas gracias doctor Pinazo 5 minutos 10 segundos al igual que el doctor Lafluf así que están copiando están copiando en el formato de que esos 10 segundos van de llapa es su turno constante vendiendo para exponer su propuesta yo un agradecimiento al programa un saludo a los televidentes y lo primero que quiero decir es que forma parte de lo que concebimos como futuro político del departamento algo de lo que se habló pero de lo importante que sería que hubiera una bancada más allá de cada uno de los sectores políticos que incluyera intendentes alcaldes integrantes de junta y bueno y autoridades en general que posibilite que nosotros recreemos en el departamento de Río Negro un poder político que muchas veces envidiamos de otros departamentos para ser tenidos en cuenta a la hora del reparto de la torta los números las estadísticas que a veces no recogen cuestiones muy delicadas de la sociedad nos ponen a la cabeza del producto bruto per cápita sin embargo tenemos sectores de mucha pobreza marginalidad sectores que han quedado todavía que no hemos podido llegar a ellos y del cual requerirá programas específicos y para eso consideramos que debería haber un talante común de política poner en valor la política para poner de alguna manera transformar y poner el departamento en desarrollo este es un departamento que ha recibido una cantidad enorme de inversiones en los últimos años tiene una matriz productiva de lo más diversa tenemos forestación tenemos lechería tenemos agroindustria de todo tipo tenemos mucha producción las producciones hasta las más pequeñas se ha vuelto a la oveja en definitiva Rionegro es un departamento que ha encarado el país productivo con mucho énfasis lo ven los números pero sin embargo tenemos sectores que aún no han llegado a ese reparto tenemos una zona de la ruta 24 con problemas de desempleo estructurales importantes tenemos una zona bastante más contemplada en el tema del empleo pero con necesidad de capacitar para toda esa transformación que se viene dando desde el punto de vista de la tecnología en la agroindustria que es para de la ruta 24 hacia el este es un poco la idea de generar una cuestión de políticas departamentales que nos pongan a la cabeza de poder demandar al estado central en la época presupuestal los recursos suficientes Rionegro tiene además desafíos muy importantes que esperemos que no le caigan como cayó en su momento Bodnia el desafío del anglo patrimonio de la humanidad patrimonio cultural nos pone a la necesidad de ya comenzar a generar insumos para preparar gente porque acá el anglo va a ser una referencia del mundo y para eso tenemos que prepararnos que no nos tome desprevenidos porque podemos perder una cuestión que va a ser fundamental de cara al futuro todo lo que tiene que ver con lo termal con la recreación con la sol y playa la seguridad que puede tener este departamento es un departamento que todos quienes hacemos política llegamos hasta la última vivienda sin posibilidad sin problemas en general sin rejas y sin timbres para tener que llegar a la gente en el caracá eso es un valor que esa gran población cercana a los 200 y pico de kilómetros tanto de Buenos Aires de Gran Buenos Aires como Montevideo añora y valora y disfruta y nosotros debemos preparar toda esa zona para eso eso genera mucho empleo genera la posibilidad de que muchísima mano de obra que hoy no encuentra destino pueda ser calificada para eso enormes recursos para la zona entonces cuando nosotros hablamos de todo esto estamos hablando de la necesidad también de trabajar desde lo parlamentario para dar más potencia y llevar más gobiernos de cercanía a todo el departamento la revolución del siglo XXI como lo fue el vallismo en el siglo XX en lo que tiene que ver con la materia social es los gobiernos de cercanía son los que acercan a la gente a los problemas los que golpean las puertas de sus intendentes de sus alcaldes de sus concejales para nosotros es clave a la hora la distribución y la eficacia en la ejecución de los recursos que también será motivo de que haya políticas departamentales para asignar y controlar los recursos de manera que vayan al destino más eficaz posible nosotros tenemos en esto y para ir redondeando la preocupación fundamental de poder desde la política valorar la política y dar la respuesta que las sociedades necesitan y para esto tenemos que tener una gran convicción de amor y de vocación de llegarle a la gente muchas gracias Mendiondo usted aprovechó muy bien su tiempo no se pasó de los 5 minutos muy bien amigos hacemos una pequeña pausa y al volver comenzamos con una dinámica creemos que va a aportar mucho a lo que es este debate de ideas si se quiere entre los 3 candidatos a la diputación por Río Negro que nos acompañan esta noche ya venimos a la diputación de la ciudad